Y al fin podemos agarrar a NECA para una entrevista para Troyes. ¿Volverías a correr de noche? Por supuesto, correr de noche es lo mejor porque hay más fresco, es más relajado el ambiente. ¿Cómo te sentiste Batman? NECA para Troyes y tú anímate también a correr para la próxima aquí en Sportland. Y al fin de semana, un polvo antes de acostarte, otro por la mañana. Hay un chorrebo que te tienen ganas, pero dile que tú eres de rey como lana. Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos. Dile a tu inúdio que ya se le venció el contrato. Yo acabo de acabar mis 5 kilómetros aquí desde el Sportland Nightrunner. Sin duda alguna, una de las mejores carreras de noche. Y si ustedes se la perdieron el próximo año, pendientes porque es lo máximo. Estarán un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte. Yeah. Wake up. Llegaré. Siempre sabe cuándo y dónde es. Se trajo otras amigas que tiene novio también.